Pelota de Peñarol por intermedio de Sebastián Rodríguez. Rodríguez en corto para Cristóforo. Cristóforo con el balón. Ahora para eso, devolución para Cristóforo. Puede patear, la abrió en toda. Ahí llegó Milás hasta el fondo, levantó el centro de atrás. Se viene Peñarol, viene Kevin Méndez, se romate y gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol, Kevin Méndez! ¡Kevin Méndez! Cuando parecía que el partido se iba a terminar 0-0. Atacó a Miranz, cargó por el sector derecho, el lateral, el 25. Levantó el centro rastrero hacia el segundo palo. Apareció solitario Kevin Méndez en número 10. Muchos decían, tenía que ser titular en el Clásico. Se le dio la confianza en este partido. Kevin Méndez dice que ahora Peñarol 1-0. Emocionante lo de Kevin Méndez.